Bien, continuamos acá en De Mañana, como habíamos dicho, tenemos en este momento al alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Siquio NG de la Rosa. Buenos días, don Siquio, ¿cómo está? Muy buenos días, para mí es un gran placer estar compartiendo con todos ustedes en De Mañana. Buenos días, Siquio. Excelente, Francis, vamos a ver. Bien, Siquio, no sé si usted estuvo escuchando mi preocupación, que advertía que yo le hice la pregunta antes de usted ser alcalde, si usted estaría al inicio de su gestión produciendo los despidos y cambios, sabiendo nosotros que usted recibía la administración de un compañero de partido y del partido. y se han producido ya los primeros, las primeras cancelaciones y teniendo también una resolución del Ministerio de Administración Pública y que el ayuntamiento es parte de la administración pública y se acata o se acoge a esas disposiciones. Yo creo que ustedes no están al día, prácticamente ellos no cancelaban a nadie allá. Bueno, yo presenté una cancelación a su firma del 26 de mayo, que me la mandaron. No, este, los movimientos principales que se hicieron allá, se hicieron por renuncia. Por ejemplo, el secretario general, que es candidato a diputado por la provincia. Ese debió de renunciar desde que se hizo candidato, Siquio, pero no lo hizo. Él renunció y fue sustituido por la licenciada Xiomara Cortés y la licenciada Anaceria Cabrera, que fue nombrada en recursos humanos, fue por la renuncia de la titular, la señora Omeida. ¿Cómo se hizo candidato? ¿Cómo se hizo candidato a hacer cambios por la eficiencia de la administración, por la obediencia? Entonces, hay departamentos que usted tiene que actuar porque usted no puede permitir, usted no poder dirigir una institución que está para darle servicio al pueblo, como es el caso del ayuntamiento, que usted no haga algún tipo de... Don Siquio, a propósito de lo que Francis le dice, tenemos en nuestra mano una, déjeme ver, una destitución, en el caso de la señora Ángela María Peña Matos, que era encargada del cementerio municipal de Gecemaní, y ciertamente está fechada y queremos saber si es verdad, si usted confirma que eso es así. Yo lo confirmo de una manera muy delicada, acabo de explicárselo, cuando hay que, yo puedo hablar de eso, pero hay cosas que no ameritan hablar con Fulvio. Fulvio, ¿tienes alguna preguntita para el alcalde? O Amado, en lo que conectamos, Don Siquio, una pregunta, el tema de la recolección… Bien, te escuchamos. Adelante, Fulvio. Con relación a la administración anterior, que fueron aprobadas algunas obras por participación de la sociedad civil, la Junta de Vecinos, de cada demarcación del municipio, ¿estas obras se van a continuar o están paralizadas, de acuerdo a que están asignadas los presupuestos? Mira, en este momento, ustedes conocen, que yo di a conocer que hay déficit en el presupuesto del Ayuntamiento de San Francisco de Macorí. Y la gente no ha interpretado, para no hablar de que han malinterpretado, porque todo el mundo sabe que los ingresos locales, a partir de febrero de este año, prácticamente no han estado entrando más que en un 10%, de un 100%. Entonces, el presupuesto se confecciona contando con el promedio de ingresos mes por mes de lo que se recauda localmente. Y eso no está ocurriendo. La gente no está asistiendo al Ayuntamiento ni muchas otras instituciones a pagar los impuestos. Entonces, eso ha creado un déficit en el presupuesto, que es incalculable porque usted no sabe todavía hasta qué fecha va a continuar ese comportamiento de la gente y hasta qué fecha va a durar el problema que está viviendo el país, que ahora lo están reabriendo. Entonces, yo, con respecto a las obras, me estoy refiriendo ahora a la parte económica, hubo una paralización total de todo tipo de actividad comercial y en el área de la construcción. Ahora, con la reapertura, vamos a sentarnos, hacer un reajuste del presupuesto y vamos a darle continuidad en orden prioritario a las obras que quedaron aprobadas. Porque esas obras, yo reconozco que son legales y fueron aprobadas legalmente, porque fue aprobadas en la administración pasada, dirigida por el alcalde pasado, y lógico que es un presupuesto que hay que hacerlo por el año entero. Entonces, yo voy a respetar eso, porque eso está legal y lo voy a revaluar, ajustándolo en un orden prioritario a nuestro criterio y en el orden económico con respecto a lo que ha dejado de entrar, hasta que uno pueda enderezar en el aspecto económico, el aspecto económico del ayuntamiento. De eso no hay la menor duda. Ahora, todo el mundo conoce que como era la necesidad del momento, y tú como encargado del medio ambiente de ese ayuntamiento sabe que nosotros declaramos el ayuntamiento en un estado de emergencia, pero con el objetivo de colaborar a combatir la pandemia del COVID-19. Y lo hemos cumplido porque en el aspecto que nos toca a nosotros, nosotros lavamos, desinfectamos todos los lugares que nos solicitaran los que están dirigiendo el combate contra esta pandemia. Y otros que nosotros entendíamos que era obligatorio hacerlo. Pongo de ejemplo, para que conozcan, la limpieza, el lavado que hicimos con el apoyo del honorable cuerpo de bomberos, en aquel operativo que comenzamos en la calle de Lorbe con Castillo, y lo concluimos en el Banco Popular de la salida de la capital. Ahí, supermercados, bancos comerciales y su área donde se congrega la gente, la desinfectamos y la lavamos. Universidad Autónoma, por otro lado, hubo un operativo que comenzó en la Vigini, y pasando por todo ese supermercado y bancos también, lo concluimos incluyendo en la Sirena. Es decir que, aparte de barrios como el barrio Puerto Rico, Udamba, y múltiples barrios más que hemos ido, y vamos a continuar todavía en eso. Luego está que ahora nos vamos a ir adaptando a la reapertura gradual que se viene ejecutando, entonces ya el ayuntamiento comenzará a fijarse en esa obra prioritaria, fundamentalmente las que han sido aprobadas en el presupuesto participativo que conlleva obras de los barrios, donde hay que ir siempre en auxilio de los barrios. Ahora, todavía no hemos concluido con el aporte que hay que hacer en el combate de la pandemia, por el hecho de que al día de hoy, yo no sé el motivo, yo fui el primer alcalde que deposité la solicitud de la firma mía para poder girar cheques en el banco de reservas. Al día de hoy, ya tengo conocimiento que llegó al banco, un mes, un mes después, porque eso yo lo deposité el 25 de abril y encuentro como muy lento el proceso para decirle si usted califica o no califica. Entonces, yo decía, porque al no tener firma, no he podido ir en auxilio de planes de emergencia para que pobres puedan ganar su comida en un plan de emergencia o también en un plan de asistencia social que el ayuntamiento va a comenzar a realizar inmediatamente y yo tenga registrada la firma. Don Siquio, Amado. Sí, gracias Carolina y buenos días, Siquio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Espero que bien. Mira, una de las preocupaciones que ha manifestado la ciudadanía franco-macorizana ha sido el tema de la basura. Aún cuando Fulvio ha aclarado algunas cosas, pero creo que el pueblo merece una aclaración de su síndico, de su alcalde, en el sentido de la basura. ¿Qué está pasando con el tema de la basura? Y no ha tenido el ayuntamiento para enfrentar una situación que ha dicho Fulvio en varias ocasiones. Pero quisiéramos saber qué está pasando y qué es lo que nos espera en los próximos días. Nos espera en los próximos días una limpieza como merece el pueblo de San Francisco de Macorí y como es la obligación nuestra como alcalde y el ayuntamiento en general. Lo que pasa es que nada es perfecto en la vida. Nosotros hemos venido limpiando la ciudad. Se nos han acumulado algunos brotes de vertedero improvisado que hasta llaman a ciertas sospechas porque hemos tenido que ir a hacer reuniones de educación y compromiso como lo que hicimos el viernes en la tarde pasada en el barrio de los maestros. Ahí conseguimos concientizar y llegar a un acuerdo con los residentes en ese sector para que no tiren la basura en esos vertederos que se han formado. Y llegamos a un acuerdo y así iremos punto por punto. En estos días nos pasó un pequeño problema. A la compañía que tiene la obligación de recoger en la mayoría del porciento la basura en San Francisco de Macorí se le dañaron momentáneamente, reitero, cuatro camiones que salieron dos días de servicio. Inmediatamente nosotros nos dimos cuenta. Nosotros le enviamos dos camiones en auxilio en lo que arreglaban los otros. Eso fue en un momento. Pero ya al día de hoy, ya cubriendo la ruta que trazaban. Y aprovecho la oportunidad para decirle, para decirle a la ciudadanía que en esos sitios públicos que vierden, que saquen la basura en su funda como es normal, que la ruta que nosotros tenemos es para que se mantenga limpia. Y garantizamos que vamos a mantener limpia la ciudad de San Francisco. Muy bien, don Siquio, escúseme, pero tengo entendido que es un contrato que el municipio tiene con esa compañía que es de carácter privado. El ayuntamiento no está necesariamente obligado a prestarle ni a enviarle camiones a esa compañía porque se supone que son ellos que tienen que hacer subcontrataciones. Por ejemplo, alquilar otro tipo de camiones para resolver la situación. Si lo disponemos del camión en ese momento, porque recuerda que nosotros tenemos un área de la ciudad que nosotros la limpiamos, el lavarrito se barre y se recoge también esa basura en los carretones. Eso lo conocen ustedes. Sí, sí. De Dominicana Limpia, ¿verdad? Sí. Porque también participa Dominicana Limpia en eso. Entonces, el objetivo es que no podemos estar divorciados de una compañía que tiene el compromiso también de recogernos la basura. Tenemos que estar en comunicación permanente con ellos. Hay veces que ellos no han prestado camiones a nosotros para mandarlos a un área determinada. Ah, bueno. De colaboración mutua. ¿Usted se colabora mutuamente? Sí, porque nosotros tenemos un porcentaje de limpieza que tenemos que hacerla. Muy bien. Eso hace. Ok, bueno. Ah, no, si es así, perfecto. Algo más que señalar, don Siquio, que tenga en relación. Yo no tengo más. Yo quisiera hacerle una pregunta, Siquio, si me permite. En correlación, esto es a futuro, ¿verdad? Don Siquio, por ejemplo, en mi caso, no he recibido de parte del ayuntamiento en años anteriores, ojalá que usted sí lo haga, o de parte de Movisoluciones, la educación con relación al manejo de los desechos sólidos. Me explico. Por ejemplo, la parte de los cristales. A la gente no se le dice cómo, a dónde van los cristales. A la gente no se le dice a dónde va la madera, a dónde van los metales. O sea, no se ha educado a la gente para que sepa desde su casa manejar los desechos sólidos y saber cómo, incluso, hasta cómo empacarlo. Y ojalá esto sea una iniciativa que a ustedes le den curso. ¿Qué tiene usted para decir con relación a esto? Lo que tiene que ver con la educación al pueblo y el manejo de los desechos sólidos. Mira, yo tengo ahora mismo un hombre enamorado de su trabajo, que es el licenciado José Sánchez, junto con el ingeniero Kelvin Grullón, que están dirigiendo el departamento de Onato eficientemente. Y ellos han iniciado, como aporte de ideas de ellos, ese programa de educación que yo prometí en la campaña política, que no solamente recoger la basura y limpiar la ciudad, sino educar a la persona para mayor facilidad. Y yo creo que esa sugerencia que tú haces, la voy a conversar con los que diría en ese departamento, para que lo incluyan en las reuniones que ellos están haciendo en los barrios y en sectores de la ciudad, que no es céntrica también, para lograr ese objetivo, que lo veo muy válido. Don Siquio, pero ok, la propuesta que hace Yerlán es válida, pero no ganaríamos nada con manejar de manera adecuada los recursos, que es lo que se estila. Los desechos, si no tenemos un vertedero con las condiciones para trabajar esto, o sea, sería prácticamente en vano. Eso conlleva, porque nuestra misión es mejorar, mejorar y mejorar siempre los servicios. Yo no he tenido todavía la primera reunión, porque todavía el tiempo no está totalmente normal, con los ejecutivos de móvil soluciones, que hasta el momento nosotros estamos conformes con el servicio que vienen dando. Siquio, dígame algo, el ayuntamiento está hoy, lunes primero de junio, trabajando en todas sus actividades, es decir, están abiertos. Estamos, desde la semana pasada, hemos estado llamando, hemos estado llamando a los empleados a los empleados a que se reincorporan a sus labores, a muchos empleados que no están asistiendo al ayuntamiento, que aprovecharon ese problema. Los que han estado casi en un 100% han sido lo del área de ornato, lo del área de limpieza. Pero el ayuntamiento, a pesar de todo, hemos estado cumpliendo con toda la cosa, con todos los detalles que debe hacer un ayuntamiento. Por ejemplo, no muy concurrido, el 30 de mayo nosotros mandamos hacer una ofrenda a florar, a conmemorar la memoria de aquellos patriotas, los que actuaron por la libertad de la República Dominicana, cuando el ajusticiamiento del tirano, del 31 año, Rafael Leonidas Tudillo Molina. Que eso ya, la juventud de ahora no recuerda esos hechos. Pero nosotros ayer también mandamos de una manera significativa a honrar a las madres dominicanas. Mandamos al hospital con algunos regalos y así por el estilo. No como merecen la madre y como nosotros hubiéramos querido hacerlo, pero todos los detalles los estamos también cumpliendo. Muy bien, don Siquio, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Siquio NG de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís. Gracias por las informaciones. Más adelante esperamos tenerlo para continuar indagando sobre su gestión. Muchísimas gracias. espero que cuando vuelva la próxima entrevista ya en el área de la basura y la limpieza estés resplazado. Vamos a hablar de una manera más afirmativa. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa, continuamos con más acá en De Mañana. Música Música Música